Mi amor ¿Hasta cuándo seguirás pensando que puedes jugar a pedir sin nada da? Pues ahora no estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te vea una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Después de todo Lo que tuve que pasaba Las terapias, los amores De mentiras, más mentiras Y ahora quieres que sea tu amiga Pues amigo No sabes más No me pidas que te vea una última noche Mi buen amor Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir que te quiera Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor Pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuelte lejana Y sin querer, búscame y déjame Llámame, pero no me hables, bésame Y ahógame, amarrame A ver, arriba con policía Cúrame Y acérmame de poco, poco, poco Cúrame Transforma de lo loco, poco, poco Amarrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda Desenfócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Y hágame Amarrame, pero sin querer Deja que te lleve que mañana me acabe todo Amarrame A ver, arriba Cúrame Y enferma de ella, poco, poco, poco Cúrame Transforma de lo loco, poco, poco Amarrame Cúrame Y enferma de ella, poco, poco, poco Tengo loco, loquito Cúrame Ay, córame Transforma de lo loco, poco, poco Quiero mover palmas arriba ¡Felma de ella! Todo el mundo haciendo palmas arriba A ver ese charango Santiago Yo me acompañaba con la sombra Esperando, esperándote A veces yo jugaba con la sola Les preguntaba a dónde se fue Y mientras me bailaban las pestañas Se me iban subiendo las arañas Por el dedito tapaba el sol Mientras se me ahogaba el corazón Como primavera entreportada Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando en gente Buscando en hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad La vida a veces da, a veces quita Se vuelve infinita Como la oscuridad A ti te dio la oportunidad De crecer margaritas Y no de marchita Y mientras se me cae la cortina Yo trato de encajarte en mi vida Que hice mal porque yo te perdí Sabiendo que envejeces por ahí Como dice Riva Como primavera entreportada Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando en gente Buscando en hombres En tantos hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad Tu paternidad Te has puesto a pensar ¿Qué vas a hacer? Cuando estés viejo ¿Quién te cuidará? Como primavera entreportada Yo me quedé a la mitad Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en niños Buscando en gente Buscando en hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad ¡Queremos de palmas arriba! 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 Amor inquieto Amor drogado Amor completo Amor 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 inquieto Amor 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 ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¿Cómo podías soportar tu tanta falta de creer? Hace un mes salía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Te borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ven y cuéntame la verdad Tu tanta falta de creer Ven y cuéntame la verdad 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 Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste pijamar? Yo hoy podía soportar tu tanta falta de querer México hermoso, lo vamos a levantar Lo salvo con todo mi corazón, chingada madre Lo salvo con todo mi corazón, chingada madre Cuando quieras ser tu sombra Es difícil encontrar alguna Mas cuando quieras ser tu agua Vas a beber a otro río, a otra playa Y aunque la palabra sea salada Te empecinas con la idea de que Más no viendo que a tu lado Una vertiente se está convirtiendo en barro Yo te guí, yo te guí, yo te quiero Con raíces pero en libertad Yo te guí, yo te guí, yo te quiero Pero hasta cuando te tendré yo que esperar Santiago en la guitarra Cuando quí, yo te guí, yo te guí, yo te guí Y aunque sé Y aunque sé que no soy la más bella Este amor por ti y hasta amándose Yo te guí, yo te guí, yo te quiero Con raíces pero en libertad Yo te guí, yo te guí, yo te guí, yo te guí Pero hasta cuando te tendré yo que esperar Yo te guí, yo te guí, yo te quiero Con raíces pero en libertad Yo te guí, yo te guí, yo te quiero Pero hasta cuando te tendré yo que esperar Muchas gracias 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 Que me busqué Sí Son esos que van a ir Esos que hacen locuras Bajo la lluvia en la noche Oh sí Oiga, son esos dos Que esa noche se encerraron a entregarse su amor Esos dos Se derritieron Frente a una focada Todos, todos se dijeron Sí, son esos que van a ir Caminando y cantando Alguno que otro árbol del bosque Sí, son esos que van a ir Esos que hacen locuras Bajo la yuncia en la noche A ver manos arriba Sí, son esos que van a ir Caminando y cantando Alguno que otro árbol del bosque Sí, son esos que van a ir Esos que hacen locuras Bajo la lluvia en la noche Oh, sí Ella se preguntaba Pero ya sabe Que él está loco Y que me ama Muchas gracias Muchas gracias Tú eres distinta A todas las del barrio Para mí La princesa de la población Eres hermosa Eres hermosa Como una perla No debes pasar No debes pasar hambre No debes de sufrir Y mientras dejo tu trenza Imagino cuando crezcas Verás 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 Como vas a brotar Serás la flor Más bella Cuando te miro Mi reina Cuando te escucho Cantar Yo sé Una estrella Serás La que más va a brillar Tú no vas a cantar Como esta vieja Que dejó De cantar Por un amor Debes ser libre Salirte de esta mierda No haga caso A lo que digo No quieren que florezca Y mientras dejo tu trenza Imagino cuando crezcas Verás Como vas a brotar Serás la flor Más bella Cuando te miro Mi reina Cuando te escucho Cantar Yo sé Una estrella Será La que más va a brillar Yo sé Una estrella Serás La que más va a brillar Yo sé Una estrella Serás La que más va a brillar Una estrella Una estrella Te ves tan bella Así dormida Como princesa Quiero abrazarte Y no me deja este cristal Te quiero a solas Toda esta gente nos hace mal Voy a cantarte entre las flores con mi pesar Y te voy a llorar cada nota Trataré de afinar con el alma rota Y me duele pensar Que no pude llegar Te siento libre Y te voy a llorar cada nota Te trataré de afinar con el alma rota Y me duele pensar que no pude llegar Que este último beso Es a través de este cristal Que no pude llegar No me puedes ver En mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo medir Fui una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error No acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Que encitaba al lado solo de la luna Y en mi despedida Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción Y en mi despedida Y en mi despedida Estaba en mi despedida Me fui despedida Con claridad Ahora soy transparente Valió la pena todo, todo al conocerte A olvidar Contigo aprendí Lo que hicimos en mi despedida Y en mi despedida Me fui dejando atrás Toda la tercera Y en mi despedida Y en mi despedida Antes de ti Yo, yo no conocía el amor, estaba sola y triste como esta canción Príncipe de lado oscuro de la luna, a mí me despedí Yo, yo no conocía el amor, por cada estrella, una decepción, no había nada Y desde ti, mi amor ¿Qué puedo decir al verte así? No hay nada que me guste más, está desnudo Recién acabamos de hacer el amor Y escuchamos mirando al techo esa canción Que habla de si esto será real Que habla de si esto es una locura Que habla que tú ya colgaste tu alma dura En mi portal Día de amor primaveral Humanos que son sentimentales Tiempo de vivir polaridad Soy inestable pero sabes que te amo Día de amor primaveral Nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado Y aunque sé que puedo ser insoportable Cuando una habitación alcanza el parador Todo el universo calza bajo el mismo sol A veces todo es tan normal Y tan tranquilo Creo haberme visto antes Ahora me veo cuando te miro Ahora me veo cuando te miro Humanos que son sentimentales Humanos que son sentimentales Tú ser insoportables A veces me siento cansada Y llego a tumbarme en la cama A veces me aburre la vida Tú me haces más bellos los días Me despedí Pero te mentí No me quería alejar Disimulé Me aguanté Pero es que ya no puedo más Quise borrarte Olvidarte Pero te vuelvo a recordar Todos los días Salgo a caminar Hago mil cosas Pa' no pensar Me lleno de adornos Sufro de trastornos Siempre te quiero llamar No quiero nada, nada, nada Y es que soy tan complicada Ay, 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 ay Disimulé de este amor Que te metió y que se dispara Se contagia y te reclama De mí y de este amor que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo sería diferente si tú me quisieras Debo frenar porque no puedo más, me duele todo Así me dijo el psiquiatra Yo sé que es mejor que me olvide de tu cara No quiero nada, nada, nada Y es que soy tan obstinada Ay, 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 de mí y de este amor Que se me dio y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, 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 de mí y de este amor Que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo sería diferente si tú me quisieras Si tú me quisieras yo dejaba todo Ya no iría a terapia, sé que te perdono Con tu pelo negro te quería un cuento Yo quiero vivir contigo este momento Ay, 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 de mí y de este amor Que se me dio y que se me dio y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, 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 de mí y de este amor Que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo sería diferente si tú me quisieras A mis dieciséis Anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos encontraban la misma situación Y después yo vi Como iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes Muy felices menos yo Oh, la soledad Cada vez más triste y más oscura yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador nomás Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Cierra la puerta Ven, siéntate cerca Toma mi mano Mejor ya no hablar del pasado Si no lo sabes tú Te lo digo yo Que la vida ahora se siente perfecta Toda tu esencia completa Recuerda poemas Sé que lo entiende al mirarme de frente Sé que no soy la única Que está sintiendo esto Todo va y viene amor Qué bonito se siente esta turbulencia Llegaste amante divino Como una tormenta Toma mis caderas blancas Y toma lo que quieras Ya no hay nada que perder Sacúdeme los besos Despeiname el espacio Quiero perderme en el canela de tu piel Toma mis caderas claras Y toma lo que quieras Tengo tanta sed de ti Sé que valió la pena Mi amor, mi piel morena Te estoy queriendo Te estoy amando tanto Llévame lejos Allá tu universo Donde las palabras conversan Se tejen en verso Allí te esperaré Te entrego mis labios En este momento La noche está más azul Llévate este recuerdo Toma mis caderas blancas Y toma lo que quieras Ya no hay nada que perder Sacúdeme los besos Despeiname el espacio Quiero perderme en el canela de tu piel Toma mis caderas claras Y toma lo que quieras Tengo tantas sed de ti Sé que valió la pena Mi amor, mi piel morena Te estoy queriendo Te estoy amando tanto Llévate este recuerdo Vuelva a ser antisocial Sufro, sube y baja hormonal Lo sé Como cena y fumo en la cama Caí sin tener protección Caí presa de una traición Sentí como el metal agrava el alma Todo da igual Todo da igual Vivo la tristeza en mi locura persona Y otra vez Todo está mal No existe anestesia para esta enfermedad Soy solo una más Solo quizá Algo desechable, prescindible Soy una cifra más Una pieza más Soy irremediable, invisible Crisis de neurosis mental Odio por instinto animal Crece en mi alveneno Si están felices Siento la psicosis normal Sale mi demonio verbal Hay un bipolar dentro de mi mente Todo da igual Vivo la tristeza en mi locura personal Y otra vez Todo está mal No existe anestesia para esta enfermedad Soy solo una más Solo quizá Algo desechable, prescindible Soy una cifra más Una pieza más Soy irremediable, invisible Detrás de mi escudo y piel Detrás de lo amargo y miel Verás que hay luz Es la negra sombra Soy solo una más Solo quizá Algo desechable, prescindible Soy una cifra más Una pieza más Soy irremediable, invisible Gracias por ver el video Ya tengo lista el arma Un tiro en la cabeza Te mato o me mato Me mueve la violencia Hoy estoy de luto Ha muerto mi amor Se fue con mi inocencia Esta emputrefacción Quisiera serte eterna Quisiera magia negra Quisiera envenenarme Quisiera indiferencia Malagradecido Me cagaste toda Pobre vanidoso Me das hasta vergüenza Que inconsciencia tuya Dejarme hasta desnuda Me siento chiquitita Me quedo tan solita Pa' qué viajamos tanto Tanto para qué Para terminar Estampada en la pared Malagradecido 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 Ay, si pudiera yo volver a tu mar, si tuviera cada beso que deje sobre tu cuerpo, te resuelvo a dar. Ay, estoy sintiendo que me muerdo, si no estás aquí a mi lado, me derriten el pasado, si no puedes. Cariño mío, vuelve por favor, que yo no sé vivir sin ti, hoy por las noches como un aburrador, quisiera amarte a ti. Cariño mío, vuelve por favor, que soy barquito de papel, si un pies de mar se hace tan grande, tan cobarde. Cariño mío, vuelve por favor, que yo no sé vivir sin ti, hoy por las noches como un aburrador, quisiera amarte a ti. Cariño mío, vuelve por favor, que yo no sé vivir sin ti, hoy por las noches como un aburrador, quisiera amarte a ti. Cariño mío, vuelve por favor, que yo no sé vivir sin ti, hoy por las noches como un aburrador, quisiera amarte a ti. Cariño mío, vuelve por favor, que yo no sé vivir sin ti, hoy por las noches como un aburrador. Cariño mío, vuelve por las noches como un aburrador, quisiera amarte a ti. Ay, mi amor, que yo no sé vivir sin ti, hoy por las noches como un aburrador, quisiera amarte a ti. Ay, mi buen Pedro, vuelve por favor, que soy barquito de papel, sin pies de mar se hace tan grande, amor. Y tan cobarde mi fe. Hola, soy Mola Ferte y voy a tocar El Beso aquí en Main. Cuando, cuando me despierto, solo quiero un beso. Uno, uno, uno de esos, uno mojado. Un beso lento, un beso tierno, un beso violento en el pavimento. Uno en la costilla, uno enredado, uno despacito, uno arrebatado. Un beso mordido, uno chupeteado. Un beso encendido, un beso gastado. Uno que me ahogue, uno que me rompa. Un beso en la frente, un beso en la boca. Dame, dame un último beso. Uno que puede estimularme y me haga bien. Dámelo como si aún me amaras. Dime pa' qué tantas preguntas. Mejor tu boca y la mía bien juntas. Aprovechala y ven, solo bésame bien. Cuando, cuando me despierto, solo quiero un beso. La despedida tiene que valer la pena. Quiero que sea un contacto a lo mafioso. Estoy planeando que tu lengua toque fondo mis sentimientos. Y nadie sabe lo que mi cara disfraza. Y este tonto corazón que llora, que llora, que llora, que llora. Un beso lento, un beso tierno, un beso violento en el pavimento. Uno en la costilla, uno enredado, uno despacito, uno arrebatado. Un beso mordido, uno chupeteado. Un beso encendido, un beso gastado. Uno que me ahogue, uno que me rompa. Un beso en la frente, un beso en la boca. Dame, dame un último beso. Uno que puede estimularme y me haga bien. Dame, dame loco, amor, si aún me amaras. Dime pa' qué tantas preguntas. Mejor tu boca y la mía bien juntas. Aprovecha, baby. Solo pésame bien. Dame, dame un último beso. Gracias. 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 Gracias.